Venga amigos, otro cable. Venga amigos, conmigo de Javito Internacional. Venga amigos, otro cable. Venga amigos de Javito Internacional. Como siempre, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado siempre en las carteras. Vamos a jalar. Vamos a jalar. Vamos a jalar. Señores, levanta. Fuerza. Vamos a jalar. Vamos a jalar. Vamos a jalar. Bien amigos, se levantó Javito Internacional a esta hora de la noche. Vamos a jalar. Vamos a jalar. Vamos a jalar. Vamos a jalar. Lo que se encuentra, lo que uno se encuentra en la carretera, amigos, es como queda en escombros este vehículo. Están arrastrando. Están arrastrando. Están arrastrando. Vamos a jalar. A un kilómetro del puerto Tizana se ha suscitado este accidente terrible, en realidad felizmente el chofer ha quedado y leso al parecer le ha vencido el sueño, son más o menos como las dos de la mañana pero ya se va a restablecer el tránsito en estos momentos tener mucho cuidado, los señores conductores que conducen, llevan sus productos que manejan pues estos vehículos pesados siempre hay que tener mucho cuidado se les recomienda en las carreteras de diferentes lugares del Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!